El día de hoy es jueves, el día para destapar la corrupción y nuestra invitada de honor es la autora de la estafa maestra, también muy conocida de Andrés Manuel López Obrador. Cuando él salió de jefe de gobierno, entró uno que parece gatito. Después entró Chayito Robles Berlanga, después entró Marcelo Ebrard Casabón y después entró Miguel Ángel Mancera. Primero fue protegida de Andrés Manuel, después fue protegida de Enrique Peña Nieto. Ahora es protegida otra vez por el pejelagarto. Víctor Blasquez, adelante. Ella es Rosario Robles Berlanga, la exfuncionaria de izquierda que cobraba con la derecha. Eso se llama violencia política de género. Es señalada por corrupción y de orquestar uno de los desvíos más millonarios del gobierno federal llamado la estafa maestra. Ahora, la unidad de investigación financiera del gobierno ya le sigue sus pasos. Y que implique evidentemente la difusión de las actividades cuando un servidor público ha traicionado la confianza ciudadana. Fundadora del PRD y miembro del gabinete perillista en el sexenio de Peña Nieto asegura tener las manos limpias. Yo no tengo absolutamente nada que temer ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras. De gustos finos, bolsas, joyas, viajes. Cuando trabajaba para los más pobres, la exfuncionaria perillista vio en la política su minita de oro. Y para suerte de ella, aún tiene la amistad de uno de sus mejores amigos. Quien, por cierto, le dio su espaldarazo. Se simulaba, se exponía a archivos expiatorios. Para este exfiscal, las autoridades tendrían que ser metódicas. Porque su grado de éxito está limitado. Están tan focalizadas en lo fiscal que se pierde todo el gran proceso de lavado de dinero. Que involucra, repito, desde su inicio, desde su origen, las actividades ilícitas. Cabe destacar que uno de los grandes amoríos de Rosario Robles fue Carlos Ahumada. Quien también está siendo investigado por corrupción. Justo casi después de 18 años de haberse separado. Así, la vida los vuelve a juntar. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición. ¡Gracias!